bienvenidos aquí estoy sacando mis velas tipo aesthetic pero también las puedes quemar con que tengas un platito abajo para que la acera no se vaya por todos lados cada vela pesa aproximadamente tres onzas y media vienen una dos o un set de tres aquí están los tres colores que me ven aquí sacando si amiga es una mezcla perfecta de tus aromas favoritos de café calabaza con notas de canela nuez moscada y vainilla amiga perfecto para este otoño su aquí me viene bastante trabajo amigas porque ahora a todas las velas les tengo que poner su mecha y pues tengo que limpiarle cualquier cosita que quede y es bastante trabajo así que saquen su papá con ahora aquí amigas esto se me ocurrió hacerle a la mecha dije para que se les vea bonito cuando desempaquen sus velitas amigas miren es nada más para darle un look a la a lo aesthetic y te deje tu casa mirándose hermoso y aparte de que va a dejar tu casa mirándose bien bonita amiga va a oler que para que te cuento ah 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 miren qué bonitas me quedaron amigas ya están en mi mi página como les comenté están una por 6 99 o un set de 3 por 19 99 pesan mínimo tres onzas y media y es una mezcla amigas que les comenté de café calabaza con notas de canela no es moscada y vainilla te van a encantar amiga ah 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 gracias por estar aquí conmigo gracias por acompañarme deja que tu like suscríbete a mi página de youtube estoy también en tick tock y en instagram como beyond the tab ah 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 ah